hola a todo el mundo chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a otra comparativa de habilidades una comparativa que me estuvieron pidiendo mucho tromba de mantequilla versus mantequilla grande y mejorada si he hecho caso a sus comentarios es la primera habilidad voy a reseñar de las mazorcas o de la mazorca de la clase mazorca empecemos por hacer una prueba nada más prueba de regeneración en esta prueba ha habido el tiempo que tienes que esperar para volver a utilizar de nuevo esta habilidad es decir el tiempo que tarda en enfriarse o en recargarse como lo quieran ver tú pero hemos llegado a la parte más interesante la comparativa como tal la tromba de mantequilla deja caer 12 barras de mantequilla pequeñas que van cayendo poco a poco mientras que la mantequilla grande y mejorada lanza una sola barra que es muy grande es gigante esa barra deberían de darle el record tienes por la barra de mantequilla más grande del mundo o en los videojuegos por lo menos hablemos del daño la tromba de mantequilla hace 20 puntos de daño por barra de mantequilla es decir si multiplicamos las 12 barras que lanza por los 20 puntos de daño tendremos puede hacer un total de 240 puntos de daño aunque eso no es tan cierto para esto tendría que pasar que a un solo personaje le de toda la mantequilla que vaya caminando y le caigan todas y cada una de las barras podrías llegar a ser más y pones un montón de zombies ahí que les caiga esta mantequilla mientras que su competidor la mantequilla grande y mejorada solamente puede hacer un máximo de 200 puntos de daño eso estando cerca de la explosión o muy cerca de la mantequilla si las gotas de lluvia fueran de mantequilla me encantaría estar ahí abriendo la boca para saborear de explosión de la tromba de mantequilla es un área distribuida puesto que está lanzando 12 barras pequeñas de mantequilla y tiene una forma alargada de hecho cuando van cayendo caen en una hilera mientras que el área de la mantequilla grande y mejorada es un área grande y circular después de que se deja de mover la papa caliente la primer barra de mantequilla cae al suelo después de dos segundos esto es para la tromba de mantequilla mientras que para la mantequilla grande y mejorada esta tarda tres segundos ahorrar ahora la primer barra de mantequilla de la tromba de mantequilla explota después de tres segundos de que cayó la papa mientras que la mantequilla grande y mejorada explota después de 4 segundos eso quiere decir que la tromba de mantequilla es más rápida que la mantequilla grande y mejorada otro dato interesante es que las explosiones de la tromba de mantequilla duran dos segundos mientras que la mantequilla grande y mejorada como únicamente lanzó una mantequillota explota inmediatamente así que no hace daño mucho tiempo más bien es un ataque instantáneo boom es hora de las conclusiones finales la tromba de mantequilla es perfecta para hacer poco daño a muchos zombies puesto que dura más tiempo su ataque la zona que es atacada causa daño por más tiempo el único problema que le veo es que no es tan sigilosa esta habilidad llama mucho la atención su ataque una vez que empiezan a caer estas mantequillas y empiezan a explotar los zombies se van a alejar la tromba de mantequilla no considero que sea un ataque directamente para matar sino más bien para hacer daño mientras que la mantequilla grande y mejorada es una habilidad ninja de un solo impacto que hace muchísimo daño su debilidad radica en que el área de impacto de esta habilidad es más concentrada y pequeña que la de la tromba de mantequilla la tromba de mantequilla es un poco más alargada y más grande el otro problema con la mantequilla grande y mejorada es que tarda más en explotar desde que cae la papa y se detiene vas a tener que esperar cuatro segundos para que explote puedo decir que la tromba de mantequilla es lenta en causar daño pero su área es amplia mientras que la mantequilla grande y mejorada su área es más pequeña pero el impacto es bastante fuerte hace 200 puntos de daño y además es más sigilosa porque no te avisa cuando va a caer la mantequilla la mantequilla simplemente cae y boom explota así que no tienes mucha oportunidad de darte cuenta que ya te cayó una mantequilla grande y mejorada al lado es hora de los saludos se estarán preguntando pero alan porque no había subido saludos pero alan porque no nos había saludado pero alan que estás haciendo me dice silvina quintana saluda me plis muchos saludos para ti amiga gracias por comentar y también me pide placaje versus ultra placas y muy bien lo tomaré en cuenta me dice marta lópez no pos jajaja me dice juan gonzález saludos un nuevo su esperemos que la familia crezca muchas gracias por comentar amigo juan gonzález te mando saludos para ti dice fernando hola es muy tras una comparativa de la barrera de cascarrabias contra la doncella de hierro y me deja una carita muy feliz que se parece a kirby bueno no no es una carita feliz que estoy diciendo es una carita sonriente nada más like y saludos te mando saludos a ti amigo fernando porque un nombre de mujer a una no es pop cap tuviste que hacerlo me dice saeed martínez saluda me hay muchos saludos para ti amigos saeed martínez me dice hay lo que calidad saludos por excelente vídeo muchos saludos para ti amigo gilón de calidad gracias por comentar me dice bdg gamer y y es muy bien saluda me muchos saludos para ti amigo y gracias por dejarme tu recomendación torsión versus distorsión de energía flavia carolina córdoba me pregunta pero quién ganó pues nadie amiga nadie ganó porque en realidad lo que hago es darles la información para que ustedes decidan cuál de las dos o tres habilidades que compare quieren ocupar en este caso pues a mí me gusta más el dron alcachofa pero a alguien le gusta más el dron ajo de eso estoy seguro mister terry 11 salúdame muchas gracias por comentar amigo y me pide carnívora disco versus carnívora tóxica esa podría ser una buena comparación comentario muy divertido javier y pd una pregunta sabes que si saludas a alguien en un vídeo tuyo das un orgasmo o eso no lo sabía ahora todos van a querer orgasmos es que daría orgasmos a todo el mundo muchos saludos para ti amigo javier pd es una muy buena idea también me pide saludos mi amigo ángel daniel pokémon muchas gracias por comentar hoy me dice que me tiene seguramente me tenía en su celular gracias amigo espero les haya gustado esta nueva comparativa de habilidades pueden suscribirse si les ha gustado este vídeo y quieren ver vídeos como este me pueden dejar un like para decirme si queremos más nos gustaría ver un poco más de esto eso ha sido todo y nos vemos para el siguiente vídeo chao 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 un�ado no 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 Gracias por ver el video.